Desde Alemania llega a México, nueva planta para la fabricación de autopartes de tractocamiones. La empresa alemana Seyaf Hallen, líder en la producción de quintas ruedas y suspensiones para tractocamiones y semiremolques, se complace en anunciar la inauguración de su nueva planta de vanguardia en el Parque Industrial Amistad Sur, de Piedras Negras, en el estado de Coahuila. Con una inversión de 33 millones de dólares, la nueva planta de Seyaf Hallen de México representa un compromiso significativo con el país y la región. La planta tiene una capacidad de producción anual de 120.000 quintas ruedas y se centrará en la fabricación de quintas ruedas para tractocamiones, destinadas principalmente a los mercados de Estados Unidos y México. La planta de Piedras Negras se destaca por su equipo y diseño de alta tecnología, lo que la convierte en la más moderna del corporativo a nivel mundial. La planta cuenta con maquinaria de última generación y procesos optimizados para garantizar la más alta calidad y eficiencia en la producción. Se espera que la nueva planta genere 100 nuevos empleos en una primera etapa, con la expectativa de llegar a más de 270 fuentes de trabajo en una segunda fase. La empresa está comprometida con la contratación de talento local y con el desarrollo de la comunidad de Piedras Negras. La inauguración de la planta de Piedras Negras marca un hito importante en la expansión global de Seyaf Hallen. La empresa está comprometida con el crecimiento sostenible y con el suministro de productos de la más alta calidad a sus clientes en todo el mundo. Seyaf Hallen es una empresa alemana líder en la producción de quintas, ruedas y suspensiones para tractocamiones y semirremolques. La empresa tiene una presencia global con plantas de producción en Europa, América y Asia. Seyaf Hallen ha puesto la confianza en esta comunidad y hemos sido bien recibidos instalando en nuestra primera fase una nave de 157 mil square feet con una inversión de 33 millones de dólares con un enfoque primordial en automatización. Es la fábrica más moderna en el mundo de SAF de quintas ruedas. Perfecto control de trazabilidad de nuestro producto, seguridad para nuestra renta y seguridad para nuestros clientes, así como un ambiente de trabajo agradable y confortable que invita a la productividad. En esta fase estaremos trabajando con un promedio de 100 rentas en dos tonos. Para la segunda fase estaremos en promedio de 172 rentas con una capacidad anual de 120.000 quintas ruedas. Hemos sido aprobados, liberados y reconocidos con las más altas calificaciones en las evaluaciones de nuestros clientes de equipo original, los cuales son PECA, Kenworth, Volvo, Daimler, Nevistar y, por supuesto, nuestros clientes de aftermarket. Pietras Negras para Saforland se convirtió en un puerto seguro donde colocar nuestra primera planta productiva en México, su reconocimiento como la frontera más segura de México y, a su vez, como la segunda ciudad más pacífica y segura del país. En conjunto con el apoyo recibido por el gobierno estatal y municipal, fueron fuertes razones para el establecimiento en este municipio. Transporte más de 45 toneladas y media fuera de carretera, por el lodo, cuesta arriba. Usted lo llama trabajo, nosotros un desafío. Conozca la suspensión diseñada para soportar los golpes del trabajo verdaderamente sever. Es hora de que la resistencia no conozca límites. Nubey ha estado a la cabeza de la industria de las suspensiones para camiones a lo largo de más de 60 años. Y a lo largo de más de 20 años, la popular serie AD de suspensiones neumáticas ha sido reconocida por su confiabilidad y rendimiento. Hoy, de la mano de la ingeniería y la tecnología de SAF HALT, hemos creado un sistema de suspensión neumática sin precedentes que usted debe probar para creer. Hoy, presentamos la suspensión neumática para eje motriz para trabajos pesados, la serie Nubey ADZ de SAF HALT. La suspensión Nubey ADZ es más resistente, estable y liviana que cualquiera de sus predecesoras. Y no basta con que la suspensión sea resistente, sino casi invulnerable a cualquier entorno que se atreva a ponerla a prueba. La serie Nubey ADZ ha levantado el límite del nivel de la resistencia de lo que cada fabricante decía tener. Una serie de simulaciones de laboratorio con condiciones del mundo real han demostrado que la serie ADZ es un 54% más resistente que la serie AD de eficacia probada. Este sorprendente nivel de durabilidad es posible gracias a la combinación de sus brazos de acero fundido en el diseño del módulo integral inferior de una pieza de la serie ADZ, unidos por una conexión permanente con una viga transversal. Gracias al máximo nivel de articulación cruzada que permita el diseño del vehículo y a las 8 pulgadas de desplazamiento vertical del eje, la serie ADZ es capaz de trabajar en terreno disparejo sin que el vehículo pierda tracción. El diseño optimizado de la serie ADZ proporciona una distancia al suelo única en la industria para viajar sin problemas a cualquier destino. Los terrenos disparejos y las condiciones impredecibles fuera de carretera o los giros en curvas con cargas con un centro de gravedad alto ponen a prueba cualquier sistema de suspensión. La serie ADZ supera esos desafíos con un 27% más de estabilidad que su predecesora. Ya sin el tradicional diseño de bujes, el módulo integral inferior de una pieza de la serie ADZ con conexión permanente le brinda al vehículo una estabilidad nunca antes vista. La suspensión ADZ desplaza todo hacia un diseño con una postura más ancha que mejora aún más la estabilidad. La serie ADZ tiene una relación al balanceo lineal que facilita el manejo del vehículo y lo hace más predecible al girar o transitar terreno disparejo. Al brindar la mejor estabilidad de la industria, la serie ADZ les brinda a los conductores la confianza que necesitan para encarar cualquier tipo de terreno. No vibra ni se tambalea. No se balancean las curvas. Es definitivamente suave. Trabaja mejor en condiciones lluviosas, ¿sabes? Los neumáticos se mantienen pegados al suelo. El trieje no se desliza. Estoy totalmente impresionado con su desempeño. La serie ADZ brinda mucho más que una gran durabilidad y estabilidad. Lo hace mientras se le quitan 114 kilogramos por eje. Al utilizar la misma tecnología probada de acero fundido que se emplea en las quintas ruedas Holland, la serie ADZ ofrece vigas ligeras pero increíblemente fuertes. Otro factor que ayuda a aligerar el peso es el innovador diseño del módulo de control inferior y del travesaño en forma de V. Además, un paquete de la suspensión ADZ más compacto maximiza el espacio del chasis. Menos peso se traduce en más cargas útiles y más cargas útiles significan mayores ganancias. Hay casos en los que nuestros camiones pesan casi 11.8 toneladas, por lo que nos vemos forzados a aligerar su peso. Gracias a las ventajas en la tara del camión, podemos llevar más carga. La serie ADZ nació para trabajar tanto en yacimientos petrolíferos y obras de construcción, como en minería y transporte de madera, en casi cualquier vehículo que circule en terreno agreste o transporte cargas con un centro de gravedad alto. En configuraciones de entre 23.000 libras y 78.000 libras, la serie Nube y ADZ es lo suficientemente resistente para soportar trabajos pesados, pero igualmente liviana como para circular por la carretera. Gracias a los costos de operación y mantenimiento reducidos, las suspensiones ADZ presentan un concepto mucho más innovador que anteriores generaciones, con características como adaptadores de ejes soldados que no requieren mantenimiento, la eliminación de los bujes de los ejes transversales y una realineación rápida y sencilla de los ejes. Gracias a nuestra conexión pivote de fácil alineación, el diseño de las suspensiones ADZ permite colocar cámaras para freno de tambor de hasta tipo 3636 y sistemas de frenos de disco sin necesidad de instalar componentes especiales. ¿Qué significa esto? Mayor rendimiento con costos de vida útil reducidos. A los conductores desagrados, a los mecánicos también, con costos menores de reemplazar las partes, se beneficia la compañía y si se beneficia la compañía nos beneficiamos todos. Supongamos que transportamos una carga de aproximadamente 61 toneladas de costa a costa y la suspensión se rompe a 4 o 5 metros de la llegada, tenemos un problema. Por eso es fundamental contar con un equipo confiable que nos permita llegar a cualquier destino. Continúen fabricando productos de calidad y nosotros los compraremos. La serie Nube y ADZ no solo lo llevará a donde usted desee ir, sino a donde necesite ir. Resistencia sin límites. Un producto exclusivo de S.A.F. Howl. Engineering, your road to success.